Desde el pasado lunes, el Defensor Nacional del Pueblo se encuentra en Ocaña con la tarea de verificar las condiciones humanitarias de la población de los municipios que hacen parte de la región y la provincia de Ocaña. Hablando con las comunidades, sociedad civil y autoridades locales, esto permitirá recolectar insumos que permitan al Gobierno Nacional bajar la problemática de orden público que se registra en esta zona del país. El Defensor Regional habló de las alteraciones de violencia que se han registrado en el municipio de Convención. Es preocupante lo que está pasando en Convención por una razón, porque el año pasado fueron 19 asesinatos en todo el municipio durante todo el año y este año van 17 en seis meses y lo que más le preocupa a las autoridades y a la comunidad general es que de esos, este año son 17 y el 70% de ellos han sido en el casco urbano, algo que no se presentaba en esa población en Convención. La tarea de la Defensoría del Pueblo es seguir trabajando rigurosamente en las alertas tempranas como mecanismo de seguimiento de monitoreo que permita recomendarle al Gobierno sobre estas situaciones de seguridad y orden público, teniendo en cuenta además los hechos ocurridos el día de ayer en el corregimiento de la ermita y los registrados en Tibú. ¿Hasta dónde va a llegar la maldad de la gente? ¿Cómo hacemos un operativo de estos? Ni siquiera se llevaron las armas, era un acto simplemente para asesinar a dos agentes de policía, a dos subintendentes, a dos padres de familia. Eso no le cabe en la cabeza de ningún ser humano y tenemos que trabajar para no generar más odio en este país. Acá vemos esta polarización que nos está haciendo mucho, mucho daño. Y realmente Tibú, pues como usted bien lo anota, la semana pasada una masacre, ayer otra. Hay que trabajar. Esos conflictos se derivan del narcotráfico por el control del territorio de algunos grupos al margen de la ley, pero toca no perder la esperanza y seguir trabajando porque Colombia se merece la paz y no la guerra. Charlando con la comunidad, conociendo las realidades, será el trabajo que realizará el Defensor Nacional del Pueblo que estará en Ocaña hasta el próximo sábado.